Educación con todos y para todos. Bueno, pues el papel de las familias es fundamental. Afortunadamente, pues Juan cuenta con unos papás muy comprometidos con él en el desarrollo de él porque queremos ese espacio donde él pueda decir yo me sostengo, yo puedo sobrevivir y puedo enfrentar el mundo que vivimos. Para mí como padre, para mí es muy importante las familias, de que las familias sean comprometidas, de que amen los hijos, de que se interesen por ellos, de que los apoyen en todo, porque eso es lo más importante y sobre todo que les den mucho amor y comprensión. Me enseñan todo lo que yo sé, me enseñan lo que es los valores, respeto, tolerancia, y aquí en el colegio los desarrollos. Que no me puedo quedar en un solo lugar, sino que puedo seguir para mejorar la capacidad que yo tengo. Le ayudan allá en la escuela también para que vaya manejando bien la manito, porque todavía le falta un poquitico, pero ya no es mucho. Pero ya escriben letra aprendida, hasta bonita les queda la letra. Él es un muy buen estudiante y ha avanzado mucho. Vale, tengo colores, tablero, le hago dibujos. Cuando ella me hace una seña que yo no la sé, y de pronto ella va al tablero y me explica con algún dibujito que hace, entonces yo ya se lo hago grande o cuando ella no me entiende algo que yo le pregunto, entonces yo le hago el dibujo, le escribo, así ella me entiende y yo la entiendo. Mi abuela en mi casa me enseña, me ayuda en las tareas, me colabora. Mi abuela, bueno, ella sabe señas. Esto resalto que él es un muy buen estudiante y que le ha servido mucho, le ha servido mucho el acompañamiento de las profesoras de apoyo. Lo guían a uno, lo orientan, se les hace sensibilización a todos los padres de familia. Ella maneja muy buenas relaciones con los estudiantes, sordos, oyentes, con las personas adultas. Mejor dicho, ella en relaciones se relaciona con todo el mundo muy fácil. Quiero agradecer por la dedicación, por el trabajo, por el desempeño que ellos le dan a nuestros hijos, por el tiempo y por todas las cosas que les enseñan y nos orientan también como padres para poder seguir este proceso. Gracias.